Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta al canal de YouTube del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de la Facultad de Ciencias de la Conducta en la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema de mucha importancia para el tema de la educación, pero también para temas de la interacción social, que es el tema de la educación a distancia. Para ello tenemos como invitado al licenciado Israel Martínez. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos gustaría que empezara a platicarnos, sobre todo a nuestros seguidores, un poquito qué es la educación a distancia. Ok, pues primero gracias por la invitación a dar esta charla, a hablar con los muchachos. La educación a distancia, creo que su nombre es muy claro, ¿no? Es la forma de llevar educación a lugares donde, por lo menos es una definición que a mí me gusta, la forma de llevar la educación a lugares donde no había otra forma de llegar, ¿no? Tiene un proceso evolutivo muy importante y tiene muchas transformaciones, ha avanzado mucho en sus cambios en los últimos años. La educación a distancia, para mí, al menos, nace desde la edición de la imprenta. Ese es el primer gran avance para la educación a distancia porque podemos escribir algo y esa idea, ese conocimiento puede llegar a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Se va a tardar, pero llega, ¿no? Y a partir de eso se da una evolución, no solo de la educación a distancia, sino de la educación misma. Yo creo que ese fue el último gran avance de la educación. Ha tenido avances, pero el más importante de la educación en general creo que se dio ahí. Después de eso viene como una separación entre la educación presencial y la educación a distancia. En la educación presencial, su nombre lo dice, tienes que estar en el lugar, en el momento, para recibir la instrucción. Y ahora se hace a partir de las aulas. Bueno, ahora y siempre, ¿no? Lo veíamos hace unos instantes en la conferencia. Vimos unas imágenes donde vemos el aula de clases en 1950, 1960, 70, 80, 90, 2000, 2010, y son iguales. Lo que cambia es que las del 50 eran en el blanco y negro y las de ahora son a color, pero es la misma imagen. Y eso significa que el modelo educativo no ha avanzado mucho. En el caso de la educación a distancia, la evolución ha ido de la mano de la tecnología. Y eso genera que se haya pasado del libro a diseño de cursos por correo postal. Después, con la llegada del teléfono o del telégrafo, se podía dar este proceso de enseñanza. Te daban el curso y luego llamabas si tenías dudas y solucionabas las dudas y luego te mandaban tu cuestionario y lo resolvías. Y surgió la radio y entonces ahora los cursos los masificamos, vendemos o proporcionamos los cursos. Y a través de un programa radiofónico que se sintoniza en un determinado horario, vas tomando la instrucción. La televisión sigue siendo unidireccional, pero bueno, tienes la posibilidad de acceder al conocimiento. La televisión emula ese mismo esquema a través de la televisión social y vital, que en México conocimos casi todos los que nacimos en la década de los 70s, 80s, 90s, con el telesecundarias. Y posteriormente vino, primero las computadoras, antes que internet, las computadoras, a través de CD-ROMs o de programas que te pasaban en un disquet o cosas así. Y donde venía el contenido y tú podías acceder a él de mejor manera. Y ahora sí, con la llegada de internet y sus distintas evoluciones de la web 2.0, 3.0, hemos visto un avance muy significativo en el proceso de la educación a distancia hasta llegar a nuestros días. Lo que se conocen como los núcleos, los cursos masivos en línea. Creo que el internet sería el segundo parteaguas más significativo después de la creación de la imprenta. Internet vino a revolucionar muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas, pero sobre todo nos vino a dar acceso. En la parte de lo que nos interesa en la educación nos vino a dar acceso al conocimiento, a la parte, a estos esquemas. En el esquema presencial, y lo comentábamos hace rato, incluso hasta para la toma de decisiones. Entonces, quiero estudiar educación, ¿dónde se da? ¿Qué escuelas lo dan? ¿Lo dan la UEM? Ya, uff, no, esto me queda cerca de mi casa. ¿No? ¿Lo dan la Benemirita de Puebla? No, no tengo los recursos para irme a Puebla, mejor voy a estudiar arte dramático, comunicación, qué sé yo. Así es. Era parte del problema de la decisión de los estudios. Hoy la educación abierta nos permite romper esa barrera. Hoy quiero ser licenciado en educación y no solo quiero ser licenciado en educación, sino quiero ser licenciado en educación por Jane. Y puedo hacerlo sin salir de mi rancho. Entonces, esas posibilidades son las que Internet está abriendo y las que las escuelas están descubriendo y explotando. Sin embargo, a mí me da la impresión de que a veces se ponen como dos contrapuntos peleados el esquema presencial y los modelos de educación a distancia. Incluso algunos tradicionalistas pondrían en duda las estrategias de enseñanza que se utilizan en la educación a distancia y todo ello. ¿Es realmente así? ¿Están peleados estos dos puntos o se pueden complementar en cierto momento? No sé si diría yo peleados. Sí tienen sus características propias y sí durante mucho tiempo se generaba esta idea. Incluso si le preguntamos a nuestros padres, más o menos de esa generación, ¿qué preferían estudiar? ¿Cómo preferían estudiar? ¿Irse a un curso o a una escuela o tomar un curso a distancia inmediatamente en la escuela? Porque se tiene esa concepción de que la educación presencial es mejor o era mejor. La educación a distancia ha evolucionado mucho. Tiene sus teorías, tiene sus modelos, tiene sus técnicas. Y yo creo que hoy en día están al mejor nivel y hay datos para comprobarlo. Comentábamos, les platicaba yo a los muchachos hace rato un caso en particular, el de EDX. EDX es una página de una organización que trabaja con las mejores universidades de Estados Unidos. Y su primer caso, o su primer curso, es un curso que realizan en conjunto con el MIT, el Timólico en Massachusetts. Su primer curso fueron 150 mil alumnos en 162 países. O sea, pensar eso en una escuela presencial es imposible. O sea, tendríamos que darle la clase, yo creo que aún en el Estadio Azteca no es que es chico. Y pensemos en el modelo presencial, cuántas de esas 155 mil personas sentadas en el Estadio Azteca, aún con pantallas gigantes, viendo los ejercicios y tomando la clase, cuántos de ellos realmente estarían aprendiendo. De ese curso aprobaron un total de 7 mil y algo, el curso, que lo terminaron y lo aprobaron. Suena a un número muy grande. 7 mil alumnos aprobados, a lo mejor son ni siquiera los que tienen la universidad, o la facultad en su historia de vida. Y ellos lo hicieron en un solo curso. Y lo hicieron a un muy buen nivel. Los modelos de educación a distancia hoy nos permiten diseñar cursos que no le piden nada a ningún otro. Incluso escuelas como, por ejemplo, la Autónoma de Barcelona, o el Instituto George Washington en Estados Unidos, o la Universidad José Camilo Cela, tienen sus maestrías, por ejemplo, y son los que me vienen a mí, tienen sus maestrías en modelo presencial y en modelo a distancia. Y es el mismo curso. Uno con las técnicas presenciales, otro con las técnicas a distancia, con las teorías, desarrollado con las teorías en cada uno de ellos. Pero con la misma validez dentro de la educación formal, o dentro de la educación no formal, tenemos cursos como los que proporciona BUSU, que es una empresa, una organización, que vende sus cursos de idiomas a quien quiera comprarlos, y que no están avalados por ninguna institución educativa, ninguna universidad, pero que sin embargo los mismos usuarios reconocen que les han servido para aprender los idiomas, porque son cursos de idiomas, y que les han ayudado a mejorar su conocimiento del idioma, y que les permiten incluso presentar los exámenes de validación del idioma, al finalizarles. Entonces, creo que ya no hay esta disputa, o no debería existir esta disputa en cuál es mejor. Yo creo que siempre que hablamos de cuál es mejor y cuál es peor, siempre contesto, pretene cuál es tu objetivo. Es mejor para ciertas cosas y es mejor para otras cosas. Y al final de cuentas lo que está ocurriendo hoy es un fenómeno muy interesante, que es la educación mixta. Y la educación mixta está generando una transformación en la educación presencial, apoyado en las herramientas de la educación a distancia. Los resultados son muy preliminares, pero son muy contundentes. En cursos donde el nivel de reprobación estaba por el 40%, hoy el nivel de reprobación a través de las herramientas mixtas baja hasta el 9%. Eso quiere decir que el mismo curso, con los mismos esquemas de evaluación, está teniendo mejor resultado, o mejores muestras de aprendizaje de los estudiantes. Y me parece que eso es muy valioso. Sí cambia la forma de dar la clase. Actualmente, y como se ha venido diciendo desde hace 60 años o más, tú vas al salón de clase, el maestro te da la instrucción, te da el conocimiento, y luego tú te vas a tu casa a hacer la tarea de hacer la práctica. Y en realidad lo que realmente hacías era regresar al salón y cinco minutos antes pasamos la tarea. Hoy estos esquemas mixtos permiten que la instrucción esté en línea y que el alumno pueda estar en su casa, si quieres, y valga el ejemplo, si quieres, en el baño. Estás en el baño, no tienes nada que hacer, y ¡ah, la tarea! Sacas tu celular y ves el video. Y al día siguiente llegas a la clase con el conocimiento que deberías aprender y te dedicas a practicarlo con tu maestro que te está guiando y que te está corrigiendo en esa práctica. Y eso es lo que está funcionando. Mi percepción es que la tendencia será, por un lado, el conocimiento mixto, pero en muy gran medida y sobre todo por cómo vienen las nuevas generaciones, la educación a distancia va a ser fundamental. En México, lo veíamos en cifras de la Asociación Mexicana de Internet, en México la tendencia es la educación a distancia. Si bien hoy no es una de las principales actividades, sí es una de las principales intenciones, es la principal intención. en la pregunta de ¿qué quiere hacer en Internet durante el próximo año? La respuesta principal fue cursos en línea.